La idea es que todos los chicos, que puede ser solicitado por los padres, por los mismos alumnos, por las instituciones educativas, todos aquellos viajes que salen, no importa si, no necesariamente tienen que ser viajes interurbanos de larga distancia, sino también, por ejemplo, hoy a la mañana, controlamos la salida de abuelos hacia el Colón, que tenía una visita en el Colón hacia la ciudad autónoma. Todos esos viajes, nosotros tenemos un número de WhatsApp habilitado, basta con que 24 horas antes nos manden la solicitud, nos envían la solicitud, que es, obviamente, nombre y apellido de la persona que lo solicita, para qué viaje, a qué hora salen, cuál es el destino del viaje, y si se trata de un viaje egresado, un viaje de adultos mayores y demás, y nosotros vamos con el equipo específico que tenemos para eso y le hacemos los controles. El control consiste en seguridad activa, seguridad pasiva, documentación, tanto del vehículo como del chofer, y aparte lo que le hacemos es el control del colemio, que eso se lo hacemos a todos. Lo que sí hacemos a solicitud específica de los papás o de las instituciones, es lo que vimos la vez pasada, que era el control de sustancias. Eso lo hacemos solamente si los padres lo solicitan, digamos, como que no está incluido dentro de lo que es la rutina de control. Pero sí el control del alcoholemia y de la seguridad. Esto ya te digo, hace casi dos años que lo venimos implementando. Y es para todas las salidas educativas. Y ya te digo, no importa, si bien nos enfocamos en la salida de viajes egresados, porque son viajes más largos, nosotros también lo pueden solicitar cuando es, ahora viene la época en que los chicos salen a los boliches, van a los boliches de capital porque vienen las fiestas de egresados y demás, también, no importa la hora en la que salgan, también pueden solicitar ese tipo de control, que de hecho el año pasado hicimos muchísimo, y el anterior también, por ejemplo, una de las cosas que cambió entre el primer año de control y el segundo año de control de ese tipo de viajes, es que decomisamos muchas cajas con alcohol, por ejemplo, cosa que el año pasado ya los chicos entendieron que no podían llevar alcohol arriba de las unidades, las cajas, así que es como que se fue avanzando y mejorando la calidad de los viajes de los chicos, pero pueden llamar. ¿Cómo pueden hacer justamente para pedir estos controles? ¿A dónde tienen que llamar? Porque me imagino que también esto tiene mucho que ver seguramente con el ir de vuelta por parte de la gente, que esté pidiendo estos controles. Sí, a ver, esperá que te doy exactamente WhatsApp porque no lo sé de memoria. El número es 11 40 62 58 70. 11 40 62 58 70. Basta, ni siquiera tienen que llamar por teléfono ni nada, y es mejor porque, digamos, la comunicación verbal queda como, digamos, no te digo en el olvido, pero puede haber confusión entre no, me dijiste el verbo y en realidad era la número 5, me dijiste que salían a las 17 y en realidad era a las 5 de la mañana. Entonces, para evitar todo ese tipo de confusión, nosotros preferimos que nos manden un texto o un audio grabado diciendo estos datos. ¿Quién llama? ¿Para qué colegio? ¿Para qué institución? No necesariamente tiene que ser un colegio. O puede ser los padres, ya te digo, porque contratan, no sé, tienen una fiesta de 15 los chicos. No sé, para todo lo que implique un viaje, tampoco tienen que ser chicos, pueden ser jubilados, todo lo que implique un viaje que salga de los límites del partido de Pilar y que los padres, los mismos interesados en el viaje, las instituciones, etc., necesiten y quieran que nosotros controlemos esa unidad y a esos choferes. Ahí estamos y lo único que le pedimos son que nos llamen 24 horas antes. No quiere decir que si sale un viaje a último momento porque se reprogramó por el motivo que fuera, nosotros le vamos a decir, no, ¿sabes qué? Disculpa, no lo llamaste. Trataremos claramente de ir a hacerlo mientras nos den los tiempos. Es como nuestra prioridad en la agenda de los controles. Lo que sí les pedimos para organizarnos, sobre todo ahora que viene la época de los viajes egresados de septiembre a Bariloche, a las escuelas de Pilar, que nos llamen para poder organizar los equipos. Nada más que eso y aparte ahora contamos con tres alcoholímetros, con lo cual podemos dividir los grupos. Gracias por ver el video.